Buenos días estudiantes, comenzamos a estudiar hoy el monte ribereño que se expresa muy bien al oeste del territorio donde vamos a viajar para la práctica. En esta primera imagen se ven las cuencas de los distintos ríos y la Laguna Merín también en las que se divide el Uruguay. La cuenca del río Uruguay al oeste, la cuenca del río Negro al centro, la del río de la Plata al sur y la de la Laguna Merín al este. Bien, esta imagen nos está mostrando cómo este monte ribereño, monte ripario, acompaña los cursos de agua serpenteando en el territorio y marcando, y de allí viene su nombre, monte de franja también, en algunos lugares se le podría llamar monte de galería, sobre todo si hay islas que permitan que se forme una galería. Pero en este caso se ve en la imagen cómo la vegetación va acompañando las márgenes, en este caso del río Santa Lucía, y se ve un color mucho más oscuro en la vegetación, un monterralo, que si nosotros viéramos, no es este el caso, pero si viéramos una forestación con alguna especie introducida al mismo tiempo en el paisaje, notaríamos la diferencia entre el monte indígena y el monte exótico. Bien, aquí en esta imagen tomada por Gabriel Rocha, se ve el monte ribereño del río Queguay. Esta área está protegida, hemos visitado la tecnicatura con guardaparques, toda esta zona, y como se ve, este monte es un tipo de bosque cerrado, totalmente cerrado. Si yo quisiera entrar al monte, muchachos, sin, este, no podría, un monte prístino, yo no podría ingresar al monte sin montear, sin cortar algo de la vegetación. Generalmente ingresamos por senderos o algún trillo que los locales hayan hecho para llegar hasta el curso de agua. Si miran en la imagen, en esta se ve como la vegetación llega hasta el agua, hasta el agua mismo, y como las ramas quedan sobre el agua. Toda esta franja que está más cerca de la orilla queda negada en las crecidas. Recuerden que la crecida no solamente puede ser por precipitaciones locales, sino que las lluvias pueden ocurrir en el curso alto, a varios kilómetros del lugar que estamos viendo. En este caso, que es el rincón de Pérez, hay una diversidad muy importante, y no solamente diversidad, sino de densidad, como se ve acá en la foto. Bien, esta imagen nos muestra cómo está dispuesta la vegetación. Aquí encontramos una franja, esta hidrófila de la que hablábamos, mucho más densa, hidrófila, y luego una franja también subhidrófila, mucho más densas, con los árboles y arbustos más juntos, que son las dos franjas que están cerca del agua, y que son las que llegan a mayores alturas, y las que tienen también mayor diversidad, sobre todo la franja media, a la cual le llamamos mesocerófila. En esta imagen se ve claramente, esas especies de circulitos que representarían los árboles y arbustos, y también el tamaño, están mucho más agolpados, mucho más juntos, contra las márgenes del arroyo. Y luego, a medida que vamos sobre tierra firme, se van separando, es decir, van teniendo menor densidad. Y también me están marcando la imagen que fue extraída de los contenidos de Saibal, que el monte va siendo más ralo cada vez. Y, por supuesto, a medida que el suelo se va secando, encontramos características seromorfas en la vegetación. Bien, acá en este texto tienen lo que hablábamos, ¿verdad? Que la vegetación se presenta en tres niveles, hidrófilas, subhidrófilas, que es la franja con mayor diversidad, donde el suelo ya no está tan húmedo, aunque cuando hay crecidas grandes también quedan anegadas las plantas. Y una franja mesocerófilas, de mesocerófilas, donde las plantas son, en general, espinosas, ya con suelos más secos, ¿verdad? Características seromorfas. Bien, la franja hidrófila, comenzamos por allí, tiene estas plantas que están acá, en esta lista no están todas las plantas, sino una muestra, que son las que encontramos más comúnmente. De estas plantas, las vamos a ver a continuación en las imágenes que siguen, y algunas de ellas, como por ejemplo el ingá, no las conocemos mucho, porque no están representadas del río Negro al sur, y por lo tanto, desconocemos, pero es bastante abundante, tanto en la cuenca del río Uruguay, como en otros lugares del río Negro, al norte, sobre todo. Bien, acá estamos viendo en esta imagen, el sauce criollo, saluix humboldtiana, este presenta, es una especie de dioica, recuerden ustedes, que dioica significa, que tiene, pie de planta masculino, y otro pie de planta femenino, es decir, que tengo, los sexos separados, y, en este caso, esta planta tiene, tiene unos amentos masculinos, que se ven, allí claramente, que son de un color, este, verde amarillento, no muy llamativos, esta, planta, tiene hojas simples, como se ve en la imagen, recuerden, que la hoja simple, es una hoja, que tiene un solo limbo, y que, y cuya, yema, de crecimiento, la yema axilar de la hoja, está justamente, entre el pesiolo, y el tallo, marcándome, un solo, una sola lámina, para esa hoja, bueno, estas tienen, son de forma lineal, es decir, son muy alargadas, más bien finas, mucho más largas, que anchas, alternas, como lo indica en la imagen, este, y, como se ve en esta imagen, las ramas, tienden, las ramillas, tienden a, caer un poco, a ser péndulas, no así las ramas, las ramas son ascendentes, la mayoría de la gente, piensa que todas las ramas, de los sauces, son, este, péndulas, es mucho más péndulas, el, 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 sauce llorón, salix babilónica, que no es nuestro, que es un árbol asiático, bueno, en este caso, las ramillas, las, las nuevas, las más flexibles, son péndulas, y de color, es de un color verde amarillento, que se reconoce muy bien, esta, esta foto, que, es de Guayubira, yo creo, por todo el entorno, que es tomada, en el jardín botánico, eh, bien, esto que vemos acá, y, que fue tomado, por este señor Héctor Gómez, yo, lo, lo encontré, también, en un, blog, que hay, y que lo pueden ver, este, en los que participan, algunos de un liceo, que están haciendo, un relevamiento, este, del lugar, y tienen fotos, muy lindas, y, y han, este, clasificado, con los profesores, muy bien, toda la flora, y la fauna, que encontraron, el sarandí blanco, es un, un árbol, un arbusto, como se ve, muy ramoso, desde la base, Filantus elobianus, eh, que queda en invierno, los, los sarandíes, quedan en invierno, sin hojas, es común, ver el monte ribereño, en, 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 en esta franja, en verano, este, con un follaje muy verde, y en invierno, pierde el follaje, lo vemos, todo peladito, este, este arbusto, tiene hojas simples, y alternas, y, las, las, las ramas, se van afinando, de tal manera que, este, tienen las ramillas, jóvenes, muy, muy finitas, este, bastante, eh, no es que, no es que se rompan con facilidad, porque son bastante flexibles, pero, este, son mucho más finas, que, que las de la base. Y acá tenemos el zarandí colorado, que como ven, tiene las ramillas de un color ferruginio. Acá se observa bien la hoja, la hoja de los zarandíes también es alargada, eh, tal vez no tan, no, no tan larga como esta, como, en esta imagen, que está muy grande, este, está muy aumentada, le daría la impresión, son hojas no tan grandes, pero, sí, eh, bastante más largas, que anchas. Y, en el caso del zarandí colorado, muchas veces, aparecen las hojas, inclusive, de un color rojizo. Acá, acá sí se ve, en esta foto, que no tiene muy buena resolución, pero sí se nota bien el tamaño de la hoja. Bueno, y acá es lo que tienen, ¿no? esta imagen nos muestra, eh, cómo se ve, en el invierno, este monte, desde el agua. Bien, en esta imagen, eh, se ve, cómo, eh, cómo es el blanquillo, al que también se le llama palo de leche. El blanquillo es una planta bastante abundante en nuestro, en nuestra flora autóctona, y, eh, sobre todo, en el monte ribereño. Vean cómo, eh, tiene, eh, 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 hojas, de un color, eh, verde, bien lúcido, que son alternas, eh, con el borde algo dentado, y, eh, esta planta recibe el nombre de palo de leche, porque es latisífero, es decir, tiene un látex, cuando arrancamos una hoja, sale un líquido, eh, un fluido bastante espeso, de color blanco, eh, ese látex, también se le llama pega-pega, porque la gente lamentablemente usa, esto lo ponen en los alambrados, para cazar a los pajaritos, para cazar aves, eh, es una cosa bastante horrible, pero bueno, se hace. Y, bueno, y de allí el nombre de palo de leche. En esta se ve la eritrina cristagalli, que es el ceibo, nuestra flor nacional, de color rojo, rojo y blanco, la flor, eh, tiene, una altura, no es una planta muy alta, eh, generalmente de tronco, eh, corto, y, eh, tiene la característica de que la corteza es muy liviana, eh, por lo cual se pueden hacer, eh, bollas, por ejemplo, para pesca y demás. Es muy, muy rugosa, la corteza muy azurcada. Tiene, eh, hojas compuestas, y, eh, también las ramas pueden presentar, eh, aguijones. Cuando la, la hoja y la flor, sobre todo cuando la flor se seca, las ramillas, donde están las flores, quedan secas, y, y colgando, en invierno pierde las hojas, queda bastante, este, es muy fácil de reconocer, queda como desprolija la planta. El, la, se usa también en decocción como antiinflamatorio, como les dice en la imagen. La flor es una flor, eh, sigomorfa, como se ve aquí, tiene un solo plano de simetría. Nosotros podemos, eh, trazar un eje central, y, eh, la, un lado y el otro serían la imagen especular. Y como se ve, la hoja, como les dije, es compuesta trifoliada, es decir, compuesta por tres foliolos. Existe una variedad de, de la eritrina cristagalli, que es la, la, la leucoclora, en el departamento de 33, eh, su centro de origen es en la charqueada, eh, que, eh, allí por el río Cebollatí, eh, por lo que, este, también podría ser esta, en realidad, esta variedad, también podría ser nuestra flor nacional. Nosotros, eh, compartimos, con la República Argentina, eh, esta, esta flor como flor nacional. El ingá, ingá urugensis, eh, si ustedes observan bien la imagen, eh, bueno, es una leguminosa, tiene una vaina, que allí se ve, con varias semillas, y, eh, llega a ser una planta, bastante alta, de algunos metros, que es muy, eh, abundante, al norte del río Negro. Tampoco, no, no, no la conocemos aquí en el sur. Tiene, la característica principal, es que tiene una hoja, para reconocerla, una hoja, eh, compuesta, paripinada, es decir, que es una hoja pinada, pero no tiene el foliolo terminal, como se ve en la imagen, y, eh, sobre todo, lo que nos permite reconocerla, identificarla más fácilmente, es que tiene el raquis alado, tiene como dos alitas, a los lados, y, en el lugar donde se insertan los foliolos, ¿sí? que son opuestos, hay una glándula, ¿sí? Eh, ahora cuando veamos la próxima imagen, este, lo veremos mejor. Y tiene una inflorescencia, de un color blanquecino, con la base amarillenta. Aquí se ve en la imagen, en una fotografía, donde se observa bien la hoja que decíamos. Y acá, las glándulas, y las nervaduras pubescentes, recuerdan que pubescencias que tiene, eh, tricomas, pelitos, que se observan bien en esta imagen. Bien, el mataojo, el mataojo es uno de los árboles que tenemos más, y sobre todo, eh, de los que han quedado, en los montes muy diezmados, eh, en el sur del país. El sur del país está muy antropizado, hay mucha gente, y cada población nueva que, este, que aparece, o los primeros pobladores, los pioneros, donde, este, se asentaban, en los lugares donde tuvieran los recursos necesarios. ¿Cuáles son los recursos necesarios para una comunidad? Tener agua, tener combustible, tener un, un, un suelo apto para la agricultura, o, 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 para criar, eh, algunos animales. Y, en este caso, eh, este, cerca de los ríos, de los arroyos, este, cualquier curso de agua, este, es un lugar, bastante, apto para, para fincarse. Es por eso que, la mayoría de los montes del sur, han sido muy diezmados, porque están cerca de los pueblos, de las ciudades, y, eh, fueron, fueron talados, de los árboles, para, para leña, eh, y, bueno, y, y, este, este árbol, el mataojo, ha quedado, ¿por qué ha quedado? Por, justamente, ese nombre mataojo, ese nombre vulgar, el pauteria salicifolia, nombre científico, eh, produce, cuando se quema, el, la madera, eh, hace que los, eh, ojos se irriten, y lloren, entonces, este, la, la gente, lo fue dejando, y hay montes que están, eh, son prácticamente, lugares donde el monte ha desaparecido, pero han quedado los mataojos. El, eh, este, hay, el mataojo, también hay una variedad, que es mataojo colorado, y, eh, se puede presentar, o como un árbol, que es bastante común, con un fuste corto, no le caen las hojas, es siempre verde, o puede presentarse también arbustivo, en forma arbustiva. Eh, las hojas son simples, son alternas, tienen el borde entero, como se ve aquí, este, aunque, en algunos casos, pueden tener, una especie de, si ustedes miran, unas hojas acá, a la derecha, se ve, como, eh, que pueden tener unos pequeños, este, dientitos, bastante separados, esto se llama pausidentados, la hoja es mucho más larga que ancha, y el ápice de, 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 de la hoja, es variable, puede ser más, eh, redondeado, más agudo, puede, varía, eh, inclusive en la misma planta. Eh, cuando uno se para frente a la planta, parece que las hojas, se vinieran todas hacia, se ve en esta imagen, como que vinieran todas hacia nosotros. Las flores, eh, como se ven aquí, este, aparecen en, en la axila de las hojas, son axilares, y son de un color, verde amarillento. Bien, y pasamos a la segunda franja, que, yo ya les decía antes, que es la, en la que encontramos mayor diversidad de plantas, porque tiene un suelo húmedo, y que, que algunas ya conocen porque, eh, las hemos estudiado en el monte de Serrano, es decir, que las comparten con otros montes, ya que, eh, este, el, las condiciones del ambiente son similares. El suelo con humedad, pero no demasiada, es una zona bastante, con mucha sombra, bastante sombreada, y, eh, yo acá, puse algunas, eh, hay una lista con algunas de las plantas que encontramos, porque, en realidad, eh, son muchas. Bien, el Arrayán, lo conocen muy bien, es aquel, en el que, ya, ya lo vimos en el monte Serrano, lo vamos a encontrar, en el monte de Ribereño, y después lo vamos a ver también en otros montes, mucho más grande, eh, más, eh, como, árbol, porque, nosotros lo vimos más como arbusto, en el monte Serrano, aquí aparece como árbol, porque es una zona más húmeda, más sombreada, está el abrigo de un monte Serrado, y es un árbol que crece mucho mejor, más alto, inclusive con las hojas de un color verde más potente, que es lo que nosotros vimos. Es decir, ustedes recuerdan, era que cuando nosotros, eh, rompíamos la hoja y la frotábamos, tiene un aroma muy, muy lindo, este, muy agradable, acá en la imagen vemos que es una mirtasia, tiene las hojas simples y opuestas, y ese, el fruto es este que aparece aquí, que es una valla pequeña, acá aparece de un color naranja, este, rojo, pero puede, va hasta el morado, ¿verdad? Cuando están muy maduros, quedan, eh, mucho más oscuros. El canelón, es, vean que también nuestros montes ribereños, y sobre todo en el sur, se caracterizan mucho por tener canelones, y, eh, así como el Mataojo, han quedado muchos pueblos que, inclusive reciben el nombre Mataojo, por ejemplo, Solís de Mataojo. Eh, también tenemos pueblos que reciben el nombre de, tenemos un departamento, canelones, y, eh, algunas localidades también con este nombre. es un árbol de copa, eh, de copa redondeada, eh, tiene, eh, muy verde, el tronco es grueso, la corteza es de color grisáceo, y a veces vemos en las, en las ramillas, eh, algunas lenticelas, que son bien notables, como, parecen como barruguitas, pequeñas barruguitas. Las hojas están dispuestas, eh, generalmente encuentro la ramita, eh, con las marcas de donde estaban las hojas, y las hojas agolpadas en el extremo, en el, en el ápice de la rama. Acá, en algunas, allí se puede observar en la imagen de la derecha. Bien, la forma de la hoja, como se ve aquí, es espatulada, y tienen el, el ápice, obtuso, es decir, que está bastante redondeado, y, el borde de la hoja es entero. Si miran, en el, en el tronquito que aparece, en la imagen, eh, derecha inferior, van a ver, como, eh, se ven como unos anillos, unas marcas, que son características también, de este tronco, y de estas ramas. Las flores, también son axilares, y, allí, nacen estos frutos, que se ven, de ese color, también morado, y que aparecen, en, en la imagen de la derecha. El chal-chal, también lo conocen muy bien, recuerdan, que el fruto es comestible, pero, eh, necesitaríamos, mucha cantidad, de estos frutos, tan pequeños, para saciarnos, ese fruto, que, que además es rico, y que lo aprovechan mucho, eh, algunas aves, algunos, por ejemplo, el, el sorsal, que suele encontrarse, bajo estos árboles, porque come los frutitos, de ellos. También tiene, hoja compuesta, trifoliada, como se ve allí, en la imagen, lo están marcando, las flechitas, este lo hemos visto, y lo deben recordar. El molle ceniciento, ya, también lo hemos visto, en el monte serrano, en el monte ribereño, aparece, en el borde del monte, contra el campo, porque, es un árbol, que, eh, necesita un poco más, de insolación, y, eh, como ustedes recuerdan bien, el nombre ceniciento, viene de ese color argentio, que tiene, sobre todo, cuando el viento, mueve las ramas, eh, y nos quedaba ese color grisáceo, un poquito como plateado, argento, recuerden que viene, de plata, ¿no? A G. Eh, tiene la hoja compuesta, eh, también, es, este, paripinada, no tiene, suele faltarle el foliolo terminal, o puede ser rudimentario, podemos encontrar un pequeñito, este, foliolo allí, en el, en el, extremo de la hoja, eh, es, no, no, no es muy alto, pero puede llegar a medir unos siete metros, y, eh, recuerden que las ramas de este son muy péndulas, igual que en la anacahuita, y que en otros, este, que forman una especie como de sombrillita, que uno se puede, se puede meter abajo, parece como una carpita, si está con su forma específica, este, bien, eh, este, es muy, un arbusto, un arbolito muy, eh, ornamental, y que se, que está presente en, en algunos parques y plazas de, los pueblos y de las ciudades, y acá tenemos, uno que conocen ustedes muy bien, porque inclusive está plantado en el hornato público, la anacahuita, esquinos molle, eh, recuerdan que este también se le llama, eh, falso pimentero, porque, mucha gente utiliza la, los frutitos, que tienen un, este, un epicarpio muy papiráceo, que parece como un papelito, que lo frotamos entre las manos, y nos queda, como sale, como si fuera un papelito, y luego lo muelen, eh, o lo utilizan entero, para, eh, como pimienta, eh, tiene, es, es, es otro de nuestros molles, tiene la hoja compuesta, pero este tiene los foliolos tentados, y es imparipinado, es decir, que tiene foliolo terminal, también las ramillas son colgantes, igual que en el molle ceniciento, este, y tiene, la diferencia es que tiene un color verde, muy, verde claro, muy lúcido, es un arbolito muy lindo, bien, el coronilla, otro que conocemos muy bien, recuerden, las hojas pequeñas, eh, ovadas, este, pueden ser elípticas, pero son más bien redondeadas, de color, eh, verde, intenso, con el as brillante, cutinizado, que cuando, se acuerdan cuando las doblamos, son coriáceas, tienen unas espinas grandes, este, que salen perpendiculares a la rama, eh, es casi, imposible, olvidarse de este, porque está por todos lados, y, si ustedes, lo recuerdan, es uno de los árboles que más, encontramos, y, lamentable, de copa muy globosa, recuerden que, este, lamentablemente, también es uno de los árboles que sufre más, porque tiene, eh, por esto de la, de la leña de monte, que hace tan buena brasa, tan duradera, una, una, este, muy buena brasa para el asado, y la gente lo compra, no hay que comprar leña de monte, acá, en esta imagen, nos, eh, vemos los frutitos, que son vallitas, si no recuerdan cómo es una valla, siempre que no recuerden algo, vayan a ver las fichas, que, este, tenemos del semestre anterior, eh, son esas vallitas de color morado, a la madurez, bien, el jazmín del Uruguay, como siempre, jazmines les decimos a los que tienen buen aroma, por lo tanto, esta pequeña florcita tiene muy buen aroma, esta foto me gustó, porque, eh, se ve bien, eh, como, eh, las hojas, en las hojas, se notan claramente, las nervaduras, eh, son hojas ovadas, y que además son pubescentes, y se, se ve, si uno lo mira con detenimiento, estos tricomas, se ven sobre todo en el borde, de alguna de las, de estas hojas, son además opuestas, simples y opuestas, este, estos pelitos que yo les digo, esta pubesencia, es bien cortita, y es bastante más oscurita, son como marroncitos, los pelitos en el haz, y son bastante más claros en el embés, eh, esta florcita, que es muy aromática, aparece, en una, formando una inflorescencia, recuerden que la inflorescencia, es un conjunto de flores, que en este caso, es, eh, del tipo más cima, simosa, bien, y acá, en la foto que está a la izquierda, pueden ver, cómo, las ramas, las ramillas, son perpendiculares, a la rama, principal, y es por eso, que se le llama también, palo cruz, y vean cómo, está, la, la pubesencia, que aparece en las hojas, y que también se, puede apreciar aquí, se observa también, en el fruto, que es piloso, bien, las arueras, las conocíamos bien, recuerdan que las saludábamos al revés, esta es una aruera nueva, que vamos a estudiar, esta es, la aruera, molloides, en la litra E, a molloides, que, eh, tiene la hoja trifoliada, es decir que, en este caso, la hoja es compuesta, sin embargo, sigue manteniendo la áscara, características, si miran, en la hoja que está señalada, eh, con, con esta flecha de color rojo, se ve, en el foliólo, eh, superior, el apículo, que está, allí en el lápice del, del foliólo, aunque se ven los demás también, eh, recuerden que, poseen alergenos, estas plantas, y, eh, que, debemos tener cuidado, con los pasajeros, este, sean alérgicos, ver la ficha, antes de llevarlos, y, hacer las recomendaciones pertinentes, eh, una cosa, por lo que reconocíamos, esta planta, es por las nervaduras, al igual, que la que vamos a ver, en, la imagen, que sigue, esta, si la conocen más, es la litra Ea brasiliensis, y ven, que como en la anterior, las nervaduras pectinadas, de color amarillento, es lo que, nos hace reconocer, muy fácilmente, a la planta, en estas, se ven las panojas de flores, de color verde amarillento, que, cuando están presentes, es en el momento de, este, que, digamos, mayor potencia, tiene el alergeno, eh, cuando están en flor, bien, la pitanga, la eugenia uniflora, es un, árbol que tiene una, una, hoja membranosa, bastante suave, bastante flexible, que, las hojas jóvenes, tienen un color, más, como un marrón rojizo, como diríamos, en un animal rufo, un color rufo, este, tienen, tiene el tronco corto, y, se puede presentar como arbusto, de hecho, yo tengo una, que es que, tiene, este, hábito arbustivo, porque está en un cantero, tiene las, hojas opuestas, y simples, eh, y es, estas hojas, son más, bastante más oscuras, en el asque, en el embés, el frutito, que vemos acá, que se usa, eh, en el Uruguay, no solo para comer, que es muy rico, es, eh, agridulce, eh, también se usa para algunas bebidas, eh, alcohólicas, por ejemplo, muy conocida la caña con pitanga, en, en el, en la foto se ve claramente, como los frutos, hay algunos que están verdes todavía, allí en la parte superior, pero, como pueden variar, los frutos del color, este, naranja, pasando por el rojo, al morado, el talatripador, también lo hemos visto en el monte serrano, es un arbusto, que tiene las ramas muy largas, si ustedes lo recuerdan, esas ramas se mezclan, tienen espinitas en los nudos, espinas, bastante curvadas, y que se mezcla con el resto de la vegetación, y, y aparecen, este, las ramas de esta planta, junto con las de otra, que a veces se presta confusión, eh, tiene, en, 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 las hojas, eh, dentadas, y, eh, estos frutos que vemos acá de color, eh, anaranjado, bastante fuerte, es, un arbusto apoyante, como lo decíamos, es decir, que utiliza el resto de la vegetación, para trepar, y a veces llega a las, a las capas más altas del, del monte, ¿verdad? Al docel del monte, de esta manera, eh, es bastante común, de, de encontrarlo, eh, recuerden que tiene aquella nervadura, igual que en el, en el, en el otro celtis, en el árbol, en el celtis tala, tala, que, este, tiene aquellas nervaduras trifoliadas, perdón, aquellas hojas trinervadas, que, eh, características. Bien, y llegamos a la última franja, a la mesocerófita, meso medio, medio cerófita, es decir, el suelo ya más seco. Eh, la característica, por supuesto, que aquí, las plantas ya casi todas son espinosas. Bien, y acá tenemos el árbol, el cetis tala, que como se ve claramente en la imagen, este, tiene la hoja con borde dentado, la nervadura trifoliada, y aquel zigzagueo, igual que en el centis iguanea, que, que no lo nombré, la rama zigzagueante con espinas en los nudos, que se ven claramente en estas imágenes. Eh, el, el, el celtis tala, es uno de los árboles más abundantes también, en esta franja. El molle de los matecitos, que tanto hablamos del matecito, que, eh, formaba, aquella gallita, que formaba la larva de una polilla, el, el, el árbol, al defenderse, el arbusto de, la, de la larva. Eh, que tiene esta hoja largadita, y de ahí el nombre, Esquinulongifolius, hoja pequeña, pero más larga que ancha, con las ramas, como se ve aquí, claramente, agudoesquinosas. Acá se ve bien claro los matecitos, y también las hojas que tienen el, como ven, el, eh, las nervaduras bastante marcadas, y, eh, el lápiz obtuso. En esta imagen se ven los matecitos ya con la polilla que abandonó, el mago, el adulto abandonó, eh, la gallita, ¿verdad? Donde creció. Bien, y esta no la habíamos visto hasta ahora. La berberis laurina, que es la espina amarilla, como se ve, claramente, alude al color de la espina, que tiene tres espinas por nudo, eh, es una, una planta que también, eh, bastante común, que se encuentra, las, eh, hojas como se ven aquí, son, eh, bastante elípticas, con el borde, eh, agudo, y que puede presentar un apículo. La, eh, la influorescencia tiene un racimo de flores de color amarillo. Y el espinillo tan característico de esta zona pampeana, con sus pequeñas hojas compuestas, eh, doblemente pinadas, bipinadas, leguminosas, esa, esa legumbre, que además, no tiene muy buen olor cuando la rompemos, eh, el espinillo, tiene esas flores tan aromáticas, de ahí el nombre, que se le da, por ejemplo, en la República Argentina, se le llama aromito, eh, nosotros, eh, no usamos, eh, ese, el nombre vulgar para nosotros es espinillo, y es más, eh, a los lugares donde hay un, un conjunto grande de espinillos, un monte de espinillos, sobre todo en el ecotono, le llamamos espinillar, hasta una bebida alcohólica de ancapa, y espinillar. Acá se ve una fotografía tomada por Andrés González, que tiene, le vuelvo a decir, un muy buen blog de flora nativa, eh, de, en la que se ven claramente las, eh, hojas, bipinadas, y, eh, las ramillas, y las flores, que están en un segundo plano. Y acá se ve, esas espinas, y el árbol en flor, que queda precioso. Esto empieza a florecer allá por agosto, y en la primavera está en flor, queda así el árbol, muy lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.